Pero que mala me salio la mujer, ella no sabe cocinar Pero que mala me salio la mujer, ella no sabe ni canchar Porque cuando llego de trabajar, chile con frijoles solo me sabe dar Porque cuando llego de trabajar, chile con frijoles solo me sabe dar En el desayuno frijoles con chile, en el almuerzo chile con frijoles Voy a decirle a mi vieja en su chichi, que en el estomago no aguanto los dolores Porque tal vez son de tantos frijoles, o tal vez de tanto chile Pero que mala me salio la mujer Pero que mala me salio la mujer, ella no sabe cocinar Pero que mala me salio la mujer, ella no sabe ni canchar Porque cuando llego de trabajar, chile con frijoles solo me sabe dar Porque cuando llego de trabajar, chile con frijoles solo me sabe dar En el desayuno frijoles con chile, en el almuerzo chile con frijoles Voy a decirle a mi vieja en su chichi, que en el estomago no aguanto los dolores Porque tal vez son de tantos frijoles, o tal vez de tanto chile Pero porque te salio tan mala, no sé, era chacloda la condenada Pero porque te salio tan mala, chile con frijoles me daba Pero porque te salio tan mala, era mala la condenada Pero porque te salio tan mala, puro chile a veces me daba Pero porque te salio tan mala, usaba puros zapatos canadráin Pero porque te salio tan mala, puro frijoles me daba Pero porque te salio tan mala, ya me duele mi estomaguito Pero porque te salio tan mala, ya mejor me voy al bañito Pero porque te salio tan mala, vieja traeme papel y un ventilador Pero porque te salio tan mala, mi camino no es bien